Este hecho fue ahí en la zona del barrio La Colina. Llegó este hombre al domicilio y habrían estado tomando, ya llegó supuestamente por los dichos de los mismos familiares, llegó ebrio y siguieron tomando junto con la mujer. En determinado momento, previa discusión, la mujer con un cuchillo hogareño le acertó una puñalada en la zona de la tetilla izquierda a este hombre. Fue trasladado por una ambulancia hasta el hospital Masvernat. Esto alrededor de las 23.30 y 0.30 nos comunican el fallecimiento de este hombre. La misma mujer lo había acompañado en la ambulancia, estaba en el hospital. En ese lugar fue demorada y luego detenida por disposición de los fiscales que intervienen en la causa. Ella misma hizo un comentario respecto al hecho. entregó también el cuchillo en ese lugar, en el hospital. Fue secuestrado el cuchillo ahí mismo. Después se hicieron las diligencias en el domicilio. La mujer hoy actualmente se encuentra alojada en comisaría del menor y se dispuso la autopsia del cuerpo que se encuentra depositado en la morgue judicial. ¿Se pudo conocer los motivos de la discusión, más allá de que habían estado viviendo o consumiendo bebidas alcohólicas? El motivo de la discusión sería una violencia familiar de hace un tiempo atrás. Ya la familia era violenta, según los dichos, de los mismos familiares del entorno de esa pareja. Así que estimamos que fue por un problema de violencia. Gracias. 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 Gracias.